¡Aquí! 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 ¡Ahora prestarás ¡y puso de aslo! ¡Que ya cuantos tiempos ¡Migas tras tras! ¡Aquí! 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 A veces con el vento que tú eras tante, que en unas vellas te hayas renovado Ahora entres como este otro venado, las uñas pintadas, los ojos pintados Andas despierto, no me confieres, y tus arraídos te hayas renovado El cantor es que es un rey en la tierra, que estás creyendo, que te pierdes, y tus arraídos te hayas renovado Y tus arraídos te hayas renovado